Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Antes de empezar, pues dar un repaso a cómo quedaron las cosas ayer viernes por la noche. Finalmente el futuro del DAX a las 10 de la noche cerraba con una caída del 1,34%, el futuro del DAX del 0,91%, el futuro del IBEX que como saben cierra a las 8 o 2 horas antes, muy mal, menos 1,60%, y en lo que respecta a los americanos, pues el Standard & Poor's 500 cerró bajando 0,94%, el Dow Jones 0,83% y el Nasdaq menos 1,2%. Entramos ya en las claves de la semana, yo diría que la clave número uno de la semana es Estados Unidos. Ahora que se han calmado las cosas en Grecia, que ya se ha llegado a un acuerdo, pues Estados Unidos está empezando a poner muy nervioso a Europa. Aquí tenemos el gráfico del Standard & Poor's 500, el cierre de ayer, una muy mala sesión, ¿y qué está pasando aquí? Pues una confluencia de cosas. En primer lugar, la caída de las materias primas, de la que luego hablaremos, no está viniendo bien a los sectoriales de materiales básicos, energía y demás. En segundo lugar, pues hay realmente un miedo tremendo a la subida de tipos de interés, y más después de ver el espectacular dato de paro semanal del jueves, al mejor nivel desde 1973. El mensaje es alto y claro, va a subir tipos la Fed en septiembre, como sigan los datos así. Además, también tenemos que tener en cuenta como factor negativo, pues una serie de resultados de grandes compañías que el mercado no se los ha tomado bien. Estamos muy altos, se ha subido muchísimo. Claro, este gráfico visto así parece que no sea nada, porque está en lateral, pero es que si lo aprieto, todo este subidón no se justifica con los resultados que están saliendo. Hace falta más dinero ganado para poder justificarlos. Y por último, ayer apareció otro factor más, bastante inquietante para los operadores de Estados Unidos, y es que Hillary Clinton, la candidata presidencial del Partido Demócrata, dijo algo así como que iba a doblar los impuestos para los inversores en la bolsa de Estados Unidos. Esto son palabras mayores para los americanos. Ya veremos, es un tema que hay que seguir. Ya veremos qué pasa con todo. Bueno, con todo esto paso a la segunda clave de la semana, que sería el mal aspecto técnico de Estados Unidos. Ya hemos dicho muchas veces que el gráfico que más miran las manos fuertes es el gráfico del Nise, un gráfico amplio con muchos valores y que refleja bastante fielmente el espíritu de fondo del mercado de manera global. Bueno, pues fíjense qué aspecto técnico tiene. Tras una cuña ascendente, que es esta de aquí, que suele ser considerada como una figura de agotamiento alcista, pierde la directriz alcista de la cuña, hace un pullback de manual otra vez a la altura de la directriz, que ahora le sirve de resistencia, y se da la vuelta. Desde luego que sería muy alarmante si pierde ahora este mínimo de aquí, porque es una cuña ascendente rota por debajo y confirmada además con el pullback si pierde este mínimo. Y esto pues no sería nada bueno. Hay que recordar que las recompras de acciones propias están en máximos de toda la historia, y esto es un freno a que haya caídas graves, pero no es un buen aspecto técnico para nada. Tercera clave, las materias primas. Especialmente están corriendo ríos de tinta, a ver qué encuentre el gráfico aquí, con el oro. El oro perdió un soporte, este es el gráfico del futuro, en el último vencimiento perdió el soporte que tenía el futuro en 1145, ya se había parado tres veces ahí, desde noviembre del año pasado, y las ventas fueron extremadamente agresivas. Se vendió sin ningún temor. El oro está muy mal, está muy débil, y este metal pues mueve muchísimo dinero. Además, por primera vez en la historia, los grandes especuladores a cierre del viernes estaban cortos. Esto no había pasado nunca antes en los futuros sobre el oro. Así que mucha atención, el petróleo está pues muy parecido. Está, aquí tengo el gráfico, no, este es el intradía aquí. Si lo ponemos en gráfico diario, pues podemos ver, un momento, aquí, que también está muy débil, ha roto soporte importante en 50, y cuidado si sigue bajando, porque desde luego Arabia Saudita no será quien lo pare. Y cuarta clave de la semana, pues la corrección técnica que hemos tenido en Europa. Una corrección técnica, como vemos aquí, tras romper el canal alcista al futuro del DAX, ha hecho un pullback hasta el nivel donde pasaba el canal bajista, y ojo ya, porque estaba muy bien la corrección, era normal, después de 10 días de subidas, todo estaba dentro de lo normal, pero como se vuelva a meter otra vez dentro del canal bajista, ya no va a ser tan normal. En cualquier caso, pues a destacar, que el mercado se lo está tomando con una cierta tranquilidad, y aquí vemos el ATR, que nos está diciendo que la volatilidad está cayendo. Por ejemplo, si pasamos al gráfico de la propia volatilidad del DAX, el VDAX, este gráfico, los que tengan visual chart como yo, lo pueden encontrar marcando el símbolo VVDAX, o sea, dos veces la VVVDAX, bueno, pues como vemos, esta corrección que hemos tenido, no ha despertado demasiado la volatilidad, al contrario, la volatilidad ha caído mucho, y esto, pues bueno, es algo tranquilizador. Pero tiene toda la pinta que Europa quiere subir, tiene potencial de subida, pero el problema está aquí, está en Estados Unidos, está por ver que con un Estados Unidos tan dubitativo, con este lateral tan grande, pues que Europa pueda terminar por subir, de verdad. Hay un dato que a mí me ha dejado un poco perplejo hoy, y es que el Dow Jones lleva ya 21 veces en lo que va de año, pasando de estar en positivo en el año, a estar en negativo en el año. Esto no había pasado nunca desde 1900, o sea, que nos deja bien claro, pues que el lateral es tremendo, y que nadie tiene las cosas claras. Y nada más, que tengan un buen fin de semana, y nos vemos otra vez el lunes. Gracias.